¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Federal una vez más. Esta ventana abierta a la hora de buenas historias de la Argentina Tierra Adentro por la pantalla más federal del país, la TV Pública. Hay mucho material para compartir en esta hora de buenas historias hablando de nuestros sabores, de la gastronomía, de la cultura, del arte, de la producción bien nacional, pero elegimos un informe especial para arrancar este programa que realmente es imperdible. La historia del Museo Minero de la Argentina, ubicado en Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, que llega de la mano de nuestro colega Guisermo Roy, que viajó por la Patagonia Argentina y nos trajo esta. Soy el jefe del Museo Minero y lo que era antiguamente en su principio y su creación la escuela de capacitación. Arranca siendo una escuela de capacitación creada por Anatol Covaló en el año 78, 79, comienza a funcionar como museo. Este lugar, como fue ambientado y creado para la capacitación de todos los ingresantes mineros, se fueron conservando todas las herramientas antiguas y se fue modernizando algunas herramientas para que la gente lo venga a conocer en este lugar. El Museo Minero de Río Turbio se fundó en 1978. Allí se puede observar la evolución de la minería desde 1943 hasta el presente. Ver maquinarias antiguas, conocer qué minerales se extraen de la mina y cómo son procesados antes del traslado. En la empresa yo entré a los 20 años, empezando desde los primeros, ¿no es cierto? Vino acá a trabajo porque yo soy de otro lado, ¿no es cierto? Me pasó un accidente en el 2004 y ahí se murieron 14 compañeros y somos 36 sobrevivientes. La mayoría están jubilados. Nosotros tenemos en nuestra parte del museo diferentes lugares donde vamos mostrando diferentes herramientas de interior de mina y tenemos ambientado una sala de maqueta donde tenemos todo explicado a través de maquetas cómo es la atracción del carbón, cómo es el comienzo de una galería y en formas pequeñas las máquinas que tenemos adentro de la mina. Está abierto al público de lunes a viernes de 8 a 18 horas y las visitas guiadas duran 45 minutos. Desde Santa Cruz viajamos hasta Tigre. Allí visitamos el Museo de Arte de Tigre que nació a comienzos del siglo XX como un club social y hoy esconde las reliquias de las artes plásticas de la Argentina. Un emblema de la arquitectura francesa, de la Belle Epoque, en nuestro país. El edificio que actualmente alberga al Museo de Arte de Tigre fue construido entre 1910 y 1912, que es cuando se inaugura. Y es un edificio emblemático no solamente por la arquitectura francesa, del cual es un excelente ejemplo, sino porque es ejemplo de lo que era el Tigre en ese momento. Un momento de esplendor llamado la Belle Epoque, o sea, entre 1880 y la guerra de 1914. Un momento en el que Tigre llegaba al tren y en consecuencia se había constituido en el lugar de vacaciones de los porteños más cercano y a su vez más salvaje. Aquí entonces se reunían, tanto en este club como en los clubes de Remo, lo que eran las élites de la alta sociedad de Buenos Aires. Y a su vez en cada uno de los clubes de Remo se están representadas las colectividades de esa inmigración realmente enorme que llegó entre 1870 y 1914. Este edificio originalmente fue construido como Tigre Club. Un grupo de vecinos de la zona, gente que venía a veranear a principios del siglo pasado, decidió construir un club social y deportivo y le encargó a dos arquitectos franceses, Dubois y Paté, la construcción de este edificio. Estos arquitectos son los mismos que construyeron la embajada francesa. En 1912 se culmina la construcción del edificio y en 1914 se le añade una explanada que permite el acceso de los socios del club del edificio al río sin tener que cruzar la calle. El edificio es de un estilo ecléctico donde podemos encontrar varios estilos combinados, desde franceses, italianos, renacimiento, arnougó, y responde a las características de esa época. Gran parte de los pisos, el mobiliario, las arañas, fueron traídas del exterior. El intendente Ubieto fue quien lo restaura con muchísima precisión. No es un arreglo, sino una restauración histórica de cada uno de los ambientes y comienza a formar la colección para lo que luego sería el museo. Una colección que, a su leal saber y entender, debía ser un ejemplo de aquello que había formado la nacionalidad argentina. Entonces, básicamente son cuadros del siglo XIX y XX. Queremos vincular a las pinturas no solamente con los pintores, sino con la fotografía, con la moda, con lo que se llama la cultura visual de la época. Piazola, Buenavena, Ginzburg, Tato Bores, Espineta, Badía y muchos otros rostros famosos iluminan la muestra Íconos Argentinos, en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires. En términos generales, son las fotos de ciertos personajes que yo fotografié, que yo pude encontrar las fotos, porque hay algunos personajes que les tengo mucho cariño y en mi desorden personal no los puedo encontrar todavía. Algún día lo encontraré y haremos un apéndice, digamos. Y creo que todas estas fotos, lo que tienen en general, que hay un diálogo y hay un clima que es el que está en el medio, entre el modelo y la cámara, ¿no? Está la etapa inicial del reportero gráfico y está la final de fotógrafo, de espectáculo, más de retrato puro, ¿no? Esta muestra se generó a partir de mi amistad con Gianni y de ver estas fotos y este material y pensar que eran merecedores de una muestra, un libro o alguna manera de compartir todas estas fotos tan fantásticas. La de Ringo era una mesa de jóvenes que Neustadt había citado en su oficina. Yo trabajaba para la revista de Neustadt. Y estaba él ahí, recién había descubierto estos toscanitos que en la época esa eran una novedad, que tengan esa boquillita de plástico. Este, bueno, y él estaba entusiasmado con eso. ¿Vos te atingirías a hacer fotos para un disco que estaban grabando hasta que sos la María de Buenos Aires? Le dije que sí. Y bueno, y después le saqué fotos. Creo que esa foto que está acá es casi la inicial y a Astor le encantó la foto y después le hice unos cuantos discos de él. Se nota que es amigo mío porque me está mirando como mira un amigo a otro amigo, ¿no? Me parece que toda esta gente armó un país en un determinado momento que lo vivimos a algunas generaciones que para las nuevas es muy interesante conocer porque de golpe hay gente joven que no conoce a Luis Andrini. Y para los que sí conocemos reencontrarse con todos esos íconos y gente que de alguna manera hizo este país, ¿no? Trabajar con esta idea de laberinto, ¿no? Donde estas fotos gigantes uno se va cruzando y se las va encontrando y te das vuelta y volvés a ver otra. Pasa eso que es un poco mágico. También hay algo muy interesante que es la vinculación de la fotografía con la música que se escucha, que se hizo especialmente y vincularlo con los textos que también se produjeron y se eligieron ad hoc para esto. Yo creo que la gente te regala la foto, ¿no? Es decir, uno se los deja actuar y a veces lo difícil es que ellos entren en un clima de confianza con el fotógrafo. A veces he descubierto que digo, esta es la foto, saqué seis rollos y la foto era la segunda. Muchas de estas que están aquí yo las he descubierto muchos, muchos años después, no en su momento. Esta muestra me emocionó muchísimo porque ver las caras de personas que ya no están, personas que nos han impactado a través de su trabajo, a través de su trayectoria, de su vida. Me llama la atención mucho la imagen de Badía porque, bueno, él era muy querido para todos. Lo lloramos mucho cuando se nos fue y verlo en esta imagen tan jovencito realmente me emocionó. Atención porque después de la pausa justo para esta hora, previa al almuerzo, se viene un bloque cargado de buena comida y tradición nacional. Después del corte. ¿A quién no le gusta la pizza? A todos los argentinos nos gusta la pizza. Es una marca registrada de nosotros. Habla, en definitiva, de nuestras costumbres, de nuestra identidad. Hay un documental que retrata precisamente todo el rito que se esconde detrás de esto que es mucho más que un alimento. Pizza. El documental. Esta historia comenzó de abajo porque eran cosas de los que menos tenían. La calle, el fútbol, la boca. Ahí hubo escuela de maestros sin diplomas pero con corte de cirujano. Y así, mientras el país se demolía y se construía, de humilde nomás, Muzarella se fue haciendo un lugar. Que quede bien claro. La pizza de acá es rica pero yo, yo vengo por la gente. Pizza en documental fue algo que me inspiró pensando en el tabú que significa la comida para los argentinos. La pizza me pareció cómo servía para que la gente se reuniera, los amigos, cómo se compartiera. Siempre es un momento de buena onda, digamos eso. Nosotros focalizamos para hacer el documental en la parte argentina. Lo que yo quiero es tirar abajo de este teatro y levantar una pizzería. Una gran pizzería. Un establecimiento pizzero modelo. Bueno, pizza en documental partió de hacer como una investigación tomando contrastes entre, por ejemplo, pizzas que son súper populares como puede ser la Universal, la de Moscato, Pizza y Paina, que está en Floresta, o la más querida, que está en Belgrano, que es una pizza gourmet. Y también marcar como una especie de hilo conductor la reunión de un grupo de amigos, un grupo de artistas plásticos que se reúnen mensualmente y se comen una pizza y debaten sobre temas tanto personales como nacionales y del arte, por supuesto. El rito de ir a buscar la pizza, que ahora con el delibre se pierde un poco, pero que antes era así, ir a buscarla, porque no era tan común. Y en los últimos 20 años más o menos se hizo algo muy común y muy así masivo y que atraviesa todas las clases sociales. Es popular y también muy experimental porque provee muchas cosas libremente, con mucha libertad, mezclado con cosas que tienen que ver con las artes plásticas, con la historieta, con distintos lenguajes. El espectador que ve a pizza en un documental se va a encontrar con una celebración, con una reflexión acerca de la comida. Le va a dar hambre también, porque es bastante apetitoso, digamos, ¿no? Pero sigue como para reflexionar de cómo la gente come, de qué posturas adopta, de cómo se reúne. Es medio así como sociológico, antropológico, con humor, por supuesto. En ese momento que empezamos a hacer la película, había ya varios programas de TV o de cable que, gourmet, que hacían hincapié en distintas cosas, como por ejemplo los ingredientes, etcétera, ¿no? Más que decir tantos kilos de muzarela o se pone tal cosa o tantos detalles, nos gustó hacer hincapié en lo que significa la pizza en la Argentina, que es como sorprendente, es como una cosa oculta, digamos, para el que viene de afuera. Y acá hacemos pizza a la parrilla desde hace 12 años y es un lugar que se ha convertido en un lugar de culto, ¿sí? Viene gente de todos lados, por el producto y por la onda que tiene este lugar. En un principio no sabía bien cómo ponerle y empecé a pensar en la persona que yo quería mucho en ese momento, ¿sí? Que se llama Polly, que pasó a ser mi socia después y ahí se me atravesó, ¿no? Digo, ella es la más querida y es la más querida realmente. El paso a paso de cómo hacer la pizza a la parrilla, una vez que tenés el bollo hecho, lo dejás levar, hacés los pequeños bollitos que tienen que levar durante 30 minutos más y después la estirás. Es estirada, va a la asobadora y vos sacás una pizza larga o blonga, ¿sí? Que dejás descansar sobre una tabla. Una vez que está lista y expandís el carbón, la brasa, la estirás, abrís la parrilla y la bajás y empezás a colocar la masa para marcarla. Este es el marcado, ¿sí? Le das un golpe de calor de un lado, donde marca el hierro, marca el pan y ahí la das vuelta inmediatamente. Cuando empieza a hacer globitos la masa es que ya está, te está dando la señal de que la tenés que sacar. Una vez que tenés la masa marcada, levantás la parrilla, salseás la masa, le pones los ingredientes y con la parrilla alta, para que no se queme, las mandás con la pala, pum, arriba, 10 minutos, ¿sí? Le podés poner en tu casa una asadera, algo que la cubra para que refracte el calor de la parrilla y funda el queso y ciertos ingredientes. Y ahí tenés la pizza más querida. No es finita como la pizza a la parrilla, tiene un dedo de espesor y está hecha con carbón y leña. Todos los productos son frescos, todo es elegido con mucha dedicación. Es autodidacta, nació en Cafayate, conoce muchísimo de la cultura andina y lo manifiesta a través de sus creaciones. Un escultor, un pintor, pero por sobre todas las cosas, un personaje para la mesita de luz, Emilio Gale. Acá vivo hace 16 años en Tilcara, viví 20 años en Cafayate y me dedico a esto, cerámica, pintura, grabado y collage. Yo fui a estudiar dibujo cuando era chico, me mandó mi mamá una maestra particular y ahí yo descubrí que me gustó dibujar. Entonces seguramente eso marcó mucho en mi vida. Fui tres meses, me aburrió porque era muy clásico, pero yo descubrí que me gustaba. Me mandan a estudiar el secundario con todas las pretensiones, como todos los padres, ¿no? Le decían lo mejor, no que sea artista, ¿viste? Que se asegure el futuro. Fui seis meses a primer año, nada más. No dejé de estudiar, pero ahí me iba a vivir a la selva. Se dio también una historia casual, ¿no? De amigo de mis padres que compraron una finca muy grande y yo fui como la mascota de ese movimiento, que la idea era ser una colonia, realmente. Y desmonté, planté banana, planté zapallo, pescaba, cazaba para vivir. Me hice caza. Salí con 18 años de la selva y a viajar. Fui a Paraguay y me sentía muy seguro. También me sentía marginado, ¿no? Porque para mí, la familia mía, yo era como un fracasado. Entonces viajé... Viajaba trabajando, descargando camiones, contrabandeando también. Paraguay, ¿viste? Formosa, clorinda. No drogas, sino alimento. Para mí era alimento, ¿viste, no? Nunca me sentí que hice nada malo. Entonces, imagínate, son aventuras muy fuertes, ¿no? Y bueno, un día un hermano mío, también esas cosas muy casual, me regaló un montón de óleos, porque no había trabajado un tiempo como bien hobby, y empecé a pintar. Y empecé a vender pintura, o sea, por dos pesos, ¿no? Y para mí era como que era muy bien pagada, ¿la ves? Era muy bien pagada. Cambiaba en los restaurantes y en bares por comida. Y yo me sentía muy bien. La pintura, para la sociedad nuestra, la cultura, es como... Está más en ciertos círculos de élite. Entonces, la mayoría te dice, no, yo no entiendo. No, no tenés nada que entender. ¿Te gusta o no te gusta? Y la cerámica, después tiene volumen. Entonces, yo conocí un taller en Casallato de un amigo, Penco Pasallo, y fui un par de días a tomar mate y agarré la cerámica el tercer día e hice una figura. Y era un taller de alfarería. Y esa primera figura la vendí. La primera figura que yo hice cerámica la vendí. Para mí, mi trabajo parte y transmito el mundo andino, especialmente, pero no solamente el mundo andino, tal vez la selva que está colindando con el mundo andino, lo que yo viví, ¿no? Pero para mí, más que todo, también yo estoy... Mi trabajo está muy ligado al pueblo, más inclusive a los pueblos nativos, ¿no? En general, trabajo todos los días. Es raro el día que no. Es como que yo trabajo de día, más cerámica, y pinto de noche. Yo por eso tengo la costumbre de cenar muy temprano, ¿no? Y arranco a pintar. Pero generalmente, alterno los trabajos. Después, yo, inclusive digo que descanso de uno con otro. Los respeto a la escuela, pero las cuestiono mucho. Que cuando el arte, que es la libertad, ¿viste? La tratan de encasillar para facilitar un poco, ¿viste? ¿No? Entonces dicen esto es así. En el arte no es nada así, ¿viste? Está todo abierto, ¿no? Y en gran parte de la vida está todo abierto. En la comida, en la ropa, pero vivimos un mundo, ¿viste? Que nos quieren envolver y que seamos todos ahí, ¿viste? Conforme un fila, ¿no? No te olvides, si tenés una banda folclórica, melódica, de rock, mandanos tu videoclip a panorama.rg arroba gmail.com o a nuestro Facebook para que nosotros podamos hacernos eco de esta música linda que llega de la Argentina Tierra Adentro, como esta. Por los jardines y las fronteras voy caminando buscando sin pena y si los caminos se ponen estrechos busco en mi centro ese extraño planeta. Un exponente de la murga uruguaya fanático, además del folclore que implica el carnaval, Alejandro Balvis. Los murgueros tuvieron un espacio junto a él en San Luis. Alejandro Balvis es un músico uruguayo que nos explica qué es la murga y por qué son exitosas en la otra costa del Plata. Como solista o con su banda recorre América del Sur. A continuación lo entrevistamos en San Luis. El carnaval en Uruguay es algo muy extraño, muy particular, dura mucho tiempo y tiene otra energía, una energía totalmente distinta a lo que es el carnaval en el resto del mundo. El carnaval es, en el mundo en general, son cuatro días de aquelarre, de dejar nuestras normas sociales de lado esos días y festejamos y nos dejamos llevar, ¿viste? Bueno, en Uruguay nada que ver. En Uruguay a ver cuál es el más lúcido, cuál es el que hace el espectáculo que mejor comunica, cuál mejor comunica sus ideas y encima dura 45 días. Estamos todos. Yo me formé como músico, como cantor y como persona, como hombre adentro de este asunto, ¿no? De esta actividad, de esta profesión, de este oficio de cantor de carnaval. Ay, qué soledad, la libertad, viene en frasquito, comenta la ciudad, mientras sonríe, ahoga un grito. La burga que anda bien en la gente, que logra un arraigo popular en la gente, es la que logra decir lo que fue el Vox Populi durante el año, de lo que la gente habla y hoy día eso es muy complejo. Antes era más sencillo. Vos te ibas a salvar, te tomabas un par de copas, conversabas con este y con el otro y escuchabas cuáles son los temas que habla la gente. La ventana de mi casa sigue siendo donde busco la esperanza. Hoy el mundo es muy distinto porque hoy existe las redes sociales y existe otro plano de conversación, ¿no? Donde la gente encontró un lugar, mucha gente encuentra un lugar donde dice cosas que no diría de frente, ¿no? Yo quisiera ver que el que dice eso lo diría mirándole a los ojos al otro, ¿no? el género Murga mira los ojos al público, está ahí. La Murga es para ir a sentarse y mirarla en vivo, ¿viste? La Murga empezó a grabar discos 70 años después de que existió la primera Murga. el cantor en el tablado se presenta ante la gente No en todos lados hacemos taller. Lo que pasa es que, bueno, ahí vuelvo a repetir lo que pasa en la región de Cuyo. Vos decís cantar y se juntan 50 personas. Hay otros lugares donde decís cantar y salen corriendo todos, literalmente. Acá cantar es algo familiar, es algo que está presente. El final del show fue hermoso, ¿no? Cantamos, se sintió una gran emoción y genera una pertenencia, ¿viste? Gracias, un saludo y espero volver pronto. ¿Qué diría el viento si lo viera? Lleva los cordones desatados. Él estudió música en la universidad y toca la guitarra en la calle. Tiene horarios, como en cualquier trabajo. Prefiere ganar poco pero vivir de lo que le gusta y su plan es viajar de ciudad en ciudad. Bien, bien, a aprender bien y a estudiar música a los 18. Tengo 23. Mi viejo es de Rincón de los Houses, acá cerquita y, bueno, lo vine a visitar y, como me gusta viajar e ir tocando por distintos lados, decidí quedarme en Auquén. Aparte, me gusta la ciudad. Me siento cómodo trabajando acá porque por ahí en otras ciudades por ahí no te dejan tocar, no te dejan expresarte en la calle. en Lendoza Capital, por ejemplo, han puesto leyes para que los músicos no toquen en la calle, cosa que me parece muy mal. Y acá en Auquén hay una valoración al artista que me parece muy copado. yo me divierto y aprovecho para así ganarme los pesos para pagar el hostel, la comida del día y, bueno, si se puede ahorrar un poco, mejor. Y, de paso, lo principal es divertirme. O sea, estoy haciendo lo que me gusta. fui a la Universidad de Música de Mendoza de la UNEC, ahí estudié un par de años y, bueno, y ahora estoy usando lo aprendido para trabajar. Y empecé en Córdoba, capital. Tocaba en el túnel de la terminal. Estuve un mes ahí y después me vine para acá. A Neuquén iré a estar un mes aproximadamente y ya después arranco viaje. La idea es viajar con esto. Como en cualquier trabajo, me levanto temprano a las siete y media de la mañana, desayuno y agarro el bolso en la mochila, busco el lugar donde me gusta ubicarme, en algún lugar donde la gente por ahí viene un poco alborotada de hacer tantos trámites o con la vorágine de la ciudad y por ahí darle un poco de música para que se relaje. Creo que eso está bueno. Y si podés pararte y frenarte un ratito, hacer una pausa y relajarte y escuchar música en la calle, yo creo que está bueno. Es como escaparte del contexto donde estás. Así que eso lo veo muy bien. Yo del otro lado, si estuviera del otro lado me encantaría. Y de este lado más. Vivo como si tuviera un trabajo con sueldo básico. así que mientras hacer algo que no me gusta y hacer lo que me gusta, prefiero hacerlo lo que me gusta. Seguimos en la ciudad de Neuquén y visitamos a estos chicos que conforman la Orquesta del Sol, una de las tantas orquestas sociales de la Argentina que trabajan precisamente para brindar oportunidades de acceso a la cultura y a la música a aquellos adolescentes y jóvenes de bajos recursos. Un verdadero ejemplo, uno de los tantos de las orquestas sociales de la Argentina. Esta orquesta está compuesta por chicos, adolescentes y padres. Empezamos con poquitos alumnos, empezamos con cuatro alumnos y hoy ya nuestra familia se amplió y somos 20 integrantes de la Orquesta Sonido del Sol. Cuando empecé quería tocar la guitarra, pero como que muy complicado entonces me fui al bombo que fue más. Toco el bombo y me gusta hacer música, es muy bueno y a mí me gusta tocar música. Siempre tocaba la guitarra, mi mamá me enseña y eso y todas las canciones que me hace me las ha enseñado ella. Y vine a la primera reunión que fue en noviembre porque quería traer a mis nenes que hagan música ellos y al final me prendí y yo también vengo desde siempre, desde que empezamos con Javier. Y ahora la gente nos conoce, está bueno, todos quieren venir. Siempre a quien te cruzas pregunta, el grupo que está acá es más o menos el que empezó. Pudimos unir la familia, como pueden ver ustedes, aparte de niños y jóvenes, tenemos también a los padres tocando con nosotros, entonces nos sentimos como una gran familia y la música es un elemento importantísimo en la vida de los chicos. Me parece fundamental para los barrios porque sí los saca de la calle, los ayuda, los mantienen más conectados, se juntan a estudiar. Este taller es totalmente gratuito, nadie cobra nada, puede participar cualquiera que tenga ganas de hacer música, de todas las edades. Yo estoy aquí hace dos semanas más o menos, yo soy el más nuevo del grupo, yo vengo de Tucumán y estoy aquí desde abril más o menos. La verdad, sinceramente, muy bien porque los chicos están muy motivados con la música. El único apoyo institucional que tenemos ahora es el salón comunitario como estás viendo y desde nuestra parte, desde la orquesta estamos haciendo el proyecto para que podamos conseguir los instrumentos y también poder formar cargos de profesores de música para que los chicos puedan aprender bien los instrumentos. Seguir haciendo música, seguir llevando la música de la orquesta a donde nos inviten y están todos invitados para cuando quieran venir a participar, a ser parte del proyecto o a escuchar, a compartir una tarde de mates, de música, están todos invitados. Después del corte hablamos de los mitos y leyendas populares de la Argentina reflejados en estos dos personajes que escogimos para este programa, La Telecita y La Difunta Correa. Después de la pausa. La Telecita, su historia data de mediados del siglo XIX. Aún hoy, los habitantes de Santiago del Estero le rinden homenaje y realizan promesas en su honor que son las famosas teleseadas en donde abunda la chacarera y el buen vino. Estuvimos presentes en uno de estos grandes eventos que hablan de nuestra tradición popular. Telecita era una de esas almas trashumantes que tenía la característica de aparecer en todos los bailes. porque la teléfora Castillo ha sido un personaje de existencia real de carne y hueso que reunía esa característica junto a su afición al baile. por un lado es emblemática por la cuestión del baile por otro lado está la razón de su aislamiento y esto es importante cuando pensamos en ubicar a la mujer en el contexto social de esa época. Ella está fuera del engranaje laboral y familiar. Se ha emancipado es una pieza suelta. Se sitúa en los márgenes del pueblo vive sola quizá está con algún drama mental por eso se la pinta como alucinada o inclusive enajenada ha roto su contacto con el mundo y esta figura ha generado bueno una gran admiración una gran admiración y una gran inspiración a la poesía a la música a la plástica. Ella tiene una muerte dramática algunos dicen que producto de una tormenta se incendió el rancho y murió quemada otros dicen que producto de la epilepsia se cayó sobre un fogón y se murió algo que es común digamos o ha sido común en Santiago del Estero y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró el fuego sería otro de los elementos como un elemento de purificación que conforman los ingredientes necesarios para la santificación o la canonización popular. He venido telecita como aquel que no hace nada a las telesiadas son parte de la ritualidad con que se les recuerda se hacen para cumplir las promesas se le pide por lo general cuando se pierde un animal o pedir que cure alguna enfermedad la gente le promete cumplir con una telesiada que la telesiada es la forma en la que se rinde homenaje al santoral tanto católico como al santoral popular en el caso de la telesita es un rezabaile que es una reunión en una casa donde es una fiesta la que ha hecho la promesa pone la comida la música y demás y se bailan como cumplimiento de esa promesa siete chacareras y se deben beber de siete vasos bueno en aquella época de Aguardiente hoy será de Ginebra donde se rinde culto por supuesto no se le reza así te verán bailando loca en cada amanecer la música de la telesita es una recopilación de Andrés Chazarreta que él como maestro rural recoge en su actividad por el campo y mi padre era bailarín de la compañía de Andrés Chazarreta y compone la letra más conocida y donde hablaba sobre la leyenda en ocho temas la devoción popular la religiosidad popular es una gran constructora de santos y santas que van a ser mediadores ante la fuerza que consideramos el altísimo viste el dios que quieras llamarle aunque sea hace falta un mediador el mediador como en el mundo griego es un semidios está más cerca del humano que del otro invisible como metida la danza muy adentro de tu ser oh bendita y milagrosa difunta Correa protectora de los desamparados que sufren y lloran ruego te dignes a escuchar mis súplicas y que por intermedio de esta oración me proteja firmemente la difunta Correa es una santa sanjuanina cuya leyenda cuya historia cuenta que escapándose de las pretensiones de un comisario después de que a su marido lo habían tomado o lo habían capturado las fuerzas de un caudillo de la época del siglo XIX el marido de deolinda Correa fue secuestrado por la leva montonera y ella era asediada por un comisario de la zona por miedo a que le hiciera algo salió en busca de su marido tras el desierto se dice que caminó muchísimos días con su bebé en brazos y cuando ya no pudo más se le acabaron las provisiones murió de sed al tercer día de haber fallecido ella unos arrieros la encontraron y su bebé estaba vivo ¿por qué estaba vivo? porque se había amamantado de ella la santidad de la difunta Correa empieza desde ese momento desde del relato que cuenta que habla de una mujer que le dio de mamar a su hijo recién muerta el devoto toma esta narración y la reconfigura o sea la traduce la reinterpreta la difunta Correa expresa algo muy importante expresa la maternidad por una parte expresa la fidelidad por otra la fidelidad al esposo expresa la maternidad heroica ¿no es cierto? de dar su vida por el hijo en el año 1890 un arriero llamado Flavio Ceballos se encuentra en una noche de tormenta con la cruz de la difunta Correa soy nieto del arriero Ceballos que le hizo la primera capilla a la difunta Correa en cumplimiento de una promesa mi abuelo paterno Flavio Ceballos acostumbraba a llevar arrieros de vacunos a Chile una tormenta muchos refusilos muchos eláupagos y ese ruido asustó a los animales muchos vacunos y se desparramaron a los cuatro vientos entonces le hizo una promesa a la difunta Correa que si los hallaba a todos le iba a hacer una capilla un oratorio entonces entonces el día siguiente al amanecer y aclarando fueron a buscar los animales a diferentes lugares y los encontraron a todos la difunta Correa para mí significa todo en mi vida está Dios y sigue ella lo tengo muy adentro porque soy de San Juan y ya vino conmigo desde nacimiento mi fe hacia ella mis padres son devotos de ella y yo también me ha hecho muchos milagros en mi vida sin ir más lejos hasta la tengo tatuada en el cuerpo a la difunta Correa es el pueblo el que lo hizo suyo la iglesia se ha acercado también finalmente a este símbolo pero es el pueblo el que lo hizo hola mi nombre es Jorge Gómez soy el cura párroco de la parroquia Asunción de María Santísima de Acaraguay en Bororé en la Cruz Corrientes un saludo enorme para toda la producción de Panorama Argentino que siempre lo miramos por Canal 12 de Posadas soy Valentina y le mando un saludo a Panorama Federal chao soy Joaquín y le mando un saludo a Panorama Federal besos hola soy Blan Tépez desde Montevideo, Uruguay les mando un abrazo grande a los amigos de Panorama Federal como siempre les decimos gracias por estar del otro lado por ser parte de esta gran producción federal que trabaja para mostrar las historias de la Argentina Tierra Adentro desde Jujuy a Tierra del Fuego porque cada rincón de la Argentina y esto de verdad lo sentimos así tiene una impronta particular y habla en definitiva de nuestra identidad será hasta el sábado que viene no se olviden de seguir trazando este puente al que los convocamos desde el comienzo de esta aventura bien federal por la pantalla de la TV Pública chao hasta la próxima no se olviden de la televisión ¡Gracias! ¡Gracias!